Esta fiesta, nadie se la pierde, en el City Park, vamos a celebrar La gran inauguración, este 15 de diciembre, encarnación, ciudad a disfrutar Las luces brillan, la música suena fuerte City, City Park, que la diversión aquí no se detiene, bailando toda la noche, hasta que amanece City, City Park, que todos unidos a gozar, de este lugar nos encanta, nunca lo vamos a olvidar En la encarnación, City Park, que la fiesta va a estallar Música ¡Suscríbete al canal!